La terapia que funciona en pediatría del Hospital Eva Perón va a cumplir el 9 de agosto sus 8 años. Y sí, lo creé en el 2010 y fue todo bien a pulmón y sigue siendo, porque es todo voluntario, es todo a través de donaciones de la cooperadora del hospital, del personal del hospital, de la comunidad en general, escuelas de Granadero Baigorria, de Capitán Bermúdez, que siempre aportan materiales como pinturas, lápices, hojas, todos los que necesitamos para trabajar con los chiquitos que están internados en el servicio de pediatría. Esa fue la intención de paliar, en cierta forma, el trance de una internación, que como todos sabemos es un cambio muy grande para el chiquito y la familia. De esta manera, a través de la lectura de cuentos, del arte como herramienta para expresión del chiquito y de sus familiares, hacemos que la estadía en el hospital sea más llevadera. El hospital dona a través del costurero franjas de telas que junto a los chiquitos y nosotras mismas pintamos y después las costureras las cosen en las sábanas que son utilizadas en las habitaciones, en las camas de pediatría. De esa manera está puesta la expresión para otros chiquitos que también tienen que transitar por esa estadía en el hospital. ¿Y pensaste hace ocho años que ibas a seguir con esta predisposición, con este esfuerzo, esta voluntad para que cumplas ocho años? La verdad que no, y es un trabajo del día a día, porque nosotros no recibimos aporte ni de personal ni material. Es todo a través del esfuerzo a pulmón de mis dos compañeras que están conmigo ahora, Sofía y Clarisa, pero somos las tres que estamos llevando adelante. De todas maneras, el espacio está. Y cuando nosotros no estamos presentes, el chiquito se les abre las puertas y juegan y se distraen de otra manera. Ya está encaminado Pintacuentos. Lo importante sería el reconocimiento a nivel provincial que se dé como una extensión dentro, como un servicio más dentro del hospital. Y denle el aporte de personal capacitado. Yo soy licenciada en Bellas Artes y acta terapeuta. Lo importante sería que se dé esa continuidad. Que sea parte del hospital, un servicio más. Es lo que vengo luchando desde hace ocho años con todas las autoridades que han pasado. Y bueno, estamos que ni siquiera el hospital tiene creado el voluntariado. El voluntariado desapareció hace unos años que ya no existe. Entonces lo seguimos manteniendo, pero sin ese reconocimiento y sin poder incorporar más gente, porque dentro de qué cuadro incorporás más gente. Y si no hay un voluntariado instituido. Pero bueno, ojalá, Dios me dé fuerza, la voluntad siempre está para poder seguir adelante y seguir cumpliendo muchos años más. Bueno, sería que el Estado reconozca esto, que a lo mejor no es una aspirina, no es un pedazo de algodón, pero es claramente fundamental para la recuperación. Así es, porque no nos olvidemos que el cuerpo no es solamente físico. Está el intelecto, está el alma y el hecho de que sacarle una sonrisa y que el médico me diga desde que entró no pudimos hacerlo hablar, no pudo sonreír y que vos a través del arte puedas lograr eso y que te digan gracias, señor, ya está. Hay notas que has presentado, me imagino, en la provincia para que esto... Sí, totalmente. Ocho años lo he presentado en su momento en el Congreso de Salud, justamente para que copien. Yo no me guardo esto para mí, yo quiero que esto se transmita, se contagie y que todo hospital público pueda tener un espacio como el que tenemos acá. O sea, doy gracias a la oportunidad que nos dieron de que quedó esa salita que realmente costó y bueno, pero lo conseguimos y está ese espacio para Tinta Cuentos. Aparte, uno que lo ha visitado, no únicamente para los niños, en medio de tantas situaciones complejas, ver una sala con otros colores, corta la vista y claramente también reconforta a quien no es un niño que pasa por ahí por pediatra. Totalmente. Nosotros tenemos imágenes tomadas en fotografías y más que nada en las retinas del médico sentado en las mesitas junto con las mamás o el acompañante y el chiquito. Hemos tenido casos de un chiquito que estuvo un año internado y ese chiquito no hablaba, no se manifestaba y de a poco fue expresándose a través del arte y nos esperaba con los brazos abiertos, que llegaban las señas del Pinta, como le llamamos entre casa, el Pinta. Así que bueno, el 26 de agosto, el domingo 26 de agosto, desde las 15.30 a las 17, vamos a festejar nuestros 8 años. Aquí en el hospital tenemos invitados de payasos que van a venir a animar y vamos a recorrer el hospital, la sala de guardia, no solamente pediatría. Y bueno, siempre la intención fue de sacar Pintacuentos, no sacarlos, sino extender Pintacuentos a otras salas del hospital. Porque no nos olvidemos que también el adulto tiene ese niño adentro y también pasa por un trance difícil y el hecho de poder expresarse y tomar una pintura o tomar un lápiz, decir, esto es lo que estoy pasando y que alguien lo escuche, también sana. Felicitaciones por mucho más. Muchas gracias a todos ustedes. Y esperamos la colaboración, siempre será bien recibido. Todo lo que sea material de pinturas para telas, acrílicos, pinturitas, hojas de papel blanco, de color, cartulinas, papel glacé, todo lo que sea material para trabajo de dibujo va a ser bien recibido. Gracias a todos. Gracias.